Había bandera levantada del otro lado de la cancha, el árbitro asistente está marcando, ahí falta. Le ha pegado a la pelota con una calidad soberbia, vaya disparo. Gran jugada colectiva que termine en un golazo, Marito. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Gracias!